¡Hola androides! Espero que estén bastante bien Continuamos con la serie y pues antes de todo Muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día Lo que viene siendo la serie, la verdad que se agradece bastante Y pues nada, hoy vamos a hacer bastantes cositas Una de ellas va a ser conseguir maderitas señores Nos falta bastante madera para el tema de la construcción de la casa Ya estoy pensando en ello Y pues nada, en el capítulo anterior conseguimos bastante de hierro Que fueron 40, o sea, una barbaridad Vamos a craftearnos toda la armadura Nos faltaba el peto Y lo que viene siendo la... Lo que viene siendo el casco Así que pues nada, lo ponemos rápidamente Y pues mientras les cuento que la verdad pues Estuvo bastante bien ir a la mina, o sea, conseguimos bastante hierro Próximamente Sería en futuros capítulos, vamos a tratar De hacer lo que viene siendo El golem de hierro Que estaría bastante bien para el tema de la protección de nuestra casa Que pues como les digo En este capítulo vamos a ir a conseguir lo que viene siendo maderita Vamos a hacernos... Se me ha olvidado, maldita sea, vamos a hacer lo que viene siendo Una... Un hacha de lo que viene siendo hierro Para conseguir un poquito más rápido y para que no Pues sea tan... No dure tanto Lo que viene siendo cuando estemos talando Así que pues nada, vamos a lo que viene siendo craftearla Por aquí, perfecto Vamos a irnos a lo que viene siendo la aventura Y vamos a conseguir un poquito de lo que viene siendo La madera Así que pues nada, vamos a ir por ella Vamos a ir por allá Porque por allá ha habido bastantes árboles La verdad que se ve bastante bien El tema de que haya bastantes árboles cerca de donde estamos viviendo Y pues nada, vamos a ir por allá Y pues como pueden ver está lloviendo, maldita sea Se ve bastante bien, aparte que no noto tanto lag O sea, estaba bastante bien el tema de que Pues metan estas modalidades en Micro Pocket Edition De que nieve y todo eso Así que pues vamos a ver como nos va en estos temas Creo que también caen rayos señores Así que tenemos que andar con cuidado Así que pues nada, vamos a quitarnos por aquí Perfecto Así que pues nada, vamos a quitar por acá Perfecto Vamos a quitar toda la maderita Y pues mientras les cuento que la verdad que esta actualización A muchos me habían dicho, me habían pasado fotos Por lo que viene siendo Twitter De que a muchos les salían solamente tres slots Que viene siendo el espacio del inventario Solamente les aparecía tres A mi me aparecen muchísimos No sé por qué será Me aparecen muchísimos Como pueden ver son más de lo normal Pero está bastante bien para el tema De que si quieres traer varias cosas En lo que viene siendo tu inventario Como les digo está bastante genial Y pues nada Simplemente pues yo pienso que ha de ser el tema de la pantalla O algo así, no sé La verdad el tema es que Lo que viene siendo la compañía esa de Morian La verdad que deberían optimizar principalmente Minecraft para dispositivos que no sean tan potentes Y también para lo que viene siendo dispositivos Que no tengan tanta densidad en la pantalla Yo pienso que es por eso Porque antes en mi Minecraft me parecía súper chiquito No sé si se habían dado cuenta Que en la 0.11 me parecían súper chiquito Las cosas del Minecraft En el tema de los ítems y todo eso Y pues nada En estos momentos pues me parece bastante pues grande Como pueden ver me parece normal O sea Y creo que pues le pusieron un poquito más de No sé O sea es bastante extraño Así que pues nada Yo no sé que maldita sea Mucha gente se estaba enojando Porque les pasó No les dejo los links En lo que viene siendo Pues subo los links de las betas De las builds y todo eso El caso es que Mucha gente se estaba empezando a enojar De que pues no les servía el Minecraft O sea Se enojaban conmigo Como si yo fuera un desarrollador Y todo eso La verdad que pues No deben de enojarse señores Es principalmente temas de incompatibilidad Que está presentando el Minecraft En estos momentos Así que espero que pues entiendan Porque mucha gente se enoja Y dice Ah es que no puedo jugar en Minecraft Yo también me enfadaría señores Pero tienen razón en eso Enojarse Pero no se enojen conmigo O sea Enóquense con la maldita empresa Que pues como les digo Debe de optimizarlo más Para dispositivos Y que funcione principalmente Así que Pues nos vamos a quitar por acá Como les digo Ya el Minecraft Se está haciendo bastante pesado Mucha gente decía Ah es que pongan música Pongan música O sea No Ahorita no tiene música Estamos batallando Imagínense si tuviera música O sea Cuando le meten música a un juego Se hace súper pesado No sé si muchos sepan Pero se hace súper pesado O sea Pesaría como un giga más O sea Sería muchísimo Así que pues Estaría pues bien O sea El sonido y todo eso Pero yo pienso que con mods Y todo eso ya pues Lo íbamos a complementar Porque creo que ya está agregado Y pues nada Vamos a quitar por aquí Pues vamos rápidamente Hemos conseguido bastante madera El tema es que Pues este día Pues vamos a talar un montón Así que Pues nada vamos a talar Y como les digo Son cosas que tenemos que hacer O sea No puedo Es que mucha gente dice Ah es que Ve al Nether y todo eso Es que tenemos que ir Con calma O sea Con calma Y pues mientras Pues conseguimos Ay ahí está un maldito Enderman Digo Si es un Enderman Así que pues La vamos a quitar por aquí No hay que ver los ojos Como les digo Está bastante bien el tema De que agregan eso Pero también Como les digo Es una navaja O espada Como lo quieran decir De doble filo Así que pues Está pues Bastante Pues complicado Para los dispositivos Que no son Que no soportan Principalmente Y pues nada Vamos a quitar por aquí Y pues nada Tenemos bastante Quiero conseguir un poco más De la que voy a decir La madera blanca Que pues De esta me gustaría Hacer un poquito más La casa Porque es Bastante clara Y todo eso A lo mejor no sé Muy bien Como lo vamos a crear Porque la verdad Que estoy pensando En el tema de los rayos Y todo eso Pero pues sería Lo menos que preocuparnos Como les digo No he visto que caiga Ni un rayo Creo que solamente Spawnean de vez en cuando Así que pues No hay que preocuparlos tanto Así que pues La vamos a quitar por aquí Perfecto Ya había una vaca Que la vamos a asignar En unos momentos Para el tema de Lo que viene siendo Conseguir Los minerales Y todo eso Así que Principalmente la comida Y nos da un poco De experiencia Que está bastante bien Estamos a puntito De llegar al número 10 de experiencia Estamos a puntito De llegar a los 10 niveles De experiencia Así que pues nada Vamos bastante bien Vamos a ir a la casa A guardar spam Y seguir a guardar Lo que viene siendo El día Principalmente para que Pues se haga de día Y que no aparezcan Lo que viene siendo Los monstruos Así que pues nada Vamos a ir corriendo Y pues rápidamente Como pueden ver aquí Es nuestra casa O sea ya la tengo Bastante bien ubicada Así que pues nada Nos metemos rápidamente Cerramos por acá Y pues nada Vamos a dormirnos Un rato Y pues mientras les cuento Que la verdad Que esta actualización Pues como les digo Es que Muchiquita se enoja O sea dice Ah es que No puede instalar micro Maldito seas Y todo eso O sea se enoja Porque no puede instalar Maldito micro O sea Como si yo fuera desarrollador O todo eso O sea No tienen que enojarse señores Porque La parte que se la estoy regalando Porque Yo pues Descargo en Minecraft Y todavía se los paso Y todavía la gente se enoja Pienso que este lugar Sería un lugar Bastante ideal Para el tema de la casa O sea Está bastante bien O sea está Muy pero muy plano Aparte que otros lugares No me gustan O sea tenemos el desierto Por allá Que nos va a servir Bastante bien Para el tema El vidrio Y todo eso Que pues Próximamente Lo vamos a hacer Vamos a dejar Toda la maderita Que agarramos bastante O sea Súper Súper bien Así que pues nada Esta casa estaba Bastante chiquita O sea Es por el momento Así que Pues nada Vamos a empezar Vamos a dejar por acá Todo esto Y pues nada Vamos a poner Por acá Ok Vamos a poner Lo que viene siendo Un poco de comida Por acá Para que se haga Y por acá Por abajo Pues vamos a poner También esta comida Que tenemos por acá Y vamos a poner Toda la maderita Que tenemos Acá Ok Vamos a guardarla Y pues vamos Bastante bien No sé si empezar A hacer la casa O sea Vamos a empezar A hacer la casa Principalmente Porque ocupamos Al ojo Principalmente Vamos a hacer la casa Ok Vamos a pasar por acá Toda la maderita Perfecto Y nos vamos Bastante bien O sea Mucha gente me está diciendo Que pusiera retos En la serie Y todo eso La verdad que No quiero hacer retos Porque yo sé Que está bastante difícil El tema de que Vamos a ir al leder Y todo eso O sea Esta serie si se va a completar No es que Voy a hacer 10 capítulos Y toda esa Yo quiero completarla Así que Espero Y me apoyen Porque yo si veo También apoyo Pues la voy a seguir Así que Bueno vamos a quitar Todo esto Estoy gastando La maldita espada Sin sentido Así que Comemos por acá Perfecto Y pues nada Vamos a romper por acá Si ve que el pan No se destruye Así que bueno Vamos a quitarlo por aquí Vamos a quitar todo El césped Y pues nada Vamos a quitarlo Como les digo Mucha gente me está diciendo Que hiciera los videos De un poquito más largos De 20 minutos O algo así Pues de ese tiempo Lo estaré haciendo señores Para que Pues si no alcanzan A ver un video O tal Pues lo pueden ver En pedazos Como les digo Para que estén informados De la serie Y todo eso Así que Pues nada Vamos a quitar por aquí Hay bastante césped Eso si hay que decirlo Así que Pues nada Vamos a quitar por acá Tampoco quiero que mi casa Este super cerca De la maldita aldea Porque O si estaría bien Ok Vamos a Es que tampoco quiero Que esté tan cerca de allá Ok vamos a hacerla por aquí Creo que estaría bastante bien El tema de la colina Y todo eso Vamos a ver Todas las lejanías Por allá O estaría bien Va a hacerla por allá Ok vamos a ver No es que tendría que Caminar mucho Para el tema de la No mejor aquí Aquí me hace un sitio ideal La verdad Vamos a quitar por acá El tema es que va a estar Bastante épico La casa O sea la voy a decorar Bastante bien Y si creo que conseguimos Un poquito de De cositas por aquí Y aquí encontramos Un poco de Lo que viene siendo Allá veo calabazas Que estaría bastante bien Aparte De que Pues está bastante bien El tema de los golems Y todo eso Vamos a poder hacer Un golem de nieve Y todo eso Creo que si llega A nevar Vamos a poder Lo que viene siendo Recoger nieve Señores Y podemos hacer Un golem de nieve O sea Eso es simplemente Esperar porque no estamos En un bioma de nieve Y todo eso Simplemente es cuestión De esperar Y pues la verdad Que está muy Pero muy bien Así que pues nada Hemos quitado Un montón de césped La verdad que Nos sirvió bastante El tema de Pues quitar todo esto Así que pues nada Vamos a ir por el tema De Quiero ver si tengo tierra Y si no tengo tierra Pues vamos a tener Que escarbar un poco Por allá Ya que pues Vamos a tener que Rellenar un montón O sea Vamos a ocupar bastante Así que Pues nada Vamos por aquí Vamos a abrir acá Creo que no tengo tierra Así que pues nada Vamos a venirnos por acá Y pues nada También les quiero decir Que pues Creo que ocupamos una pala Maldita sea Es que ocupamos Bastante de herramientas O sea Me debería hacer Todas las herramientas Para no estar batallando Pero pues nada Vamos a agarrar de una vez La comida Que pues estaba También pensando en ella Por acá Agarramos la comidita Que esta pues llenan bastante O sea Llevan bastante De lo que diciendo Barritas de comida Pues vamos a agarrar Uno de estos Y un palito Que como no tengo Lo vamos a tener que Craftear unos palitos Perfecto Vamos a poner por acá Crafteamos esto Un palito Perfecto Y vamos a craftear Lo que viene siendo la pala Que con esta vamos a quitar Un montón de tierra O sea Es una máquina O sea Una pala de Iron Es bastante buena Así que pues nada Vamos a venirnos por acá Vamos a tratar de quitar Un poquito de tierra Que esta por aquí Que en este montículo Que pues Como les digo No se va a ver tan feo Ya que pues es como Un tipo cordillera Así que pues nada Nos la ponemos por acá Y vamos a quitar Mientras les cuento Que la verdad Mucha gente me estaba enviando Todas esas fotos La verdad que todas las miro Y pues mucha gente Me estaba enviando De decoraciones De problemitas Que le estaba apareciendo En Minecraft Y pues nada Si tienes algún problema Pues ya sabes Ponérmelo ahí Yo lo retuiteo Para que más gente Pues si hay alguien Que pues ahí conozcas Por eso les digo Síganme en lo que viene Hiciendo Twitter Ahí pues Si hay algún problema Y tú sabes Cómo corregirlo Pues le puedes ayudar A alguien O si tú tienes un problema Pues a lo mejor Alguien que me siga Pues ya sabe Cómo corregirlo Y todo eso Porque pues Para eso somos la comunidad Como les digo Y pues nada Vamos a quitar por aquí El tema es que Vamos a ocupar un montón De lo que viene siendo tierra Y todo eso Así que pues nada Vamos a quitarlo por acá El tema es que Es bastante complicado Quitar todo esto Pero sirve que Encontramos un poquito de grava Y podemos hacernos Un poquito de flechas Como saben En el anterior capítulo Encontramos un arquero Y lo matamos Y nos dio lo que viene siendo Un arco Que está bastante bien señores Así que pues nada Vamos a quitar por aquí Sirve que nos da Lo que viene siendo Los pedernales Y por ahí matamos un pollo Y pues vamos a conseguir Lo que viene siendo Las plumas Y crafteamos rápidamente Las flechas Así que Está bien bastante bien Así que pues nada Vamos a quitar también esto Que la arena Pues queda bastante bien La grava perdón Aquí está Como pueden ver Creo que es grava Si es grava Ok vamos a Es lo mismo O sea La arena Ah no La arena es diferente Estoy tonteando Vamos a quitar por acá Creo que con Dos stacks Que conseguimos De lo que viene siendo Tierra Va a estar súper bien O sea El tema es que La quitamos bastante rápido Y seguramente Ya debemos tener un stack O algo así Así que pues nada No se preocupen Vamos a quitarla por ahí Por aquí también Perfecto Vamos a conseguir Bastante cositas por aquí Y pues nada Rápidamente Pues podemos llegar Bastantes cositas Aquí creo que es lo que viene siendo Grava Así que pues nada No me traje antorchas No 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 tengo antorchas Maldita sea Así que pues nada Vamos a quitarlo rápido Y pues pienso A ver cuánto tenemos Si ya tenemos los dos stacks Vamos a quitar Todo lo que hemos quitado por aquí Hay bastantes cositas aquí flotando Hasta este ship tem Simplemente los rejuntamos Y nos vamos a ir Para hacer lo que me hizo La base de nuestra casa Ya sería pues Echar los mapas Y ustedes me pueden también Como les digo Si alguien quiere hacer un boceto No sé De una casa en creativo Y me lo puede pasar por Twitter Pues estaría súper genial Así que pues nada La verdad que valoro Toda esa gente Que está día tras día Ahí en Twitter Agregando favoritos Todos los comentarios que doy Y todo eso La verdad que se valora muchísimo Así que pues nada Vamos a venir por acá O sea Es una gran área Me gustaría Pues quitar todo este césped O sea Es bastante molesto Pero le da un toque Bastante bonito Pero también es bastante molesto El tema del césped Y todo eso Así que pues ponemos por acá Perfecto Y el tema de construir Va a ser bastante Pues difícil O sea Como les digo Les gusta la serie Pues es lo que tenemos que hacer O sea Es lo que tenemos que hacer El tema de esta La build 3 Que agregaron Lo que ven diciendo El tema de la visión Y todo eso La verdad que está muy genial Aparte ya que en creativo Vamos a poder abrir Inventarios Y todo eso está Muy pero muy bien Así que pues La vamos a quitar por aquí Vamos a tener que Ponernos por acá Me voy a poner por acá El tema de De maldita sea Se escuchan mis perras De fondo Pero es que Pues son bastante No sé Es que son mis perras Les gusta bastante Pelear entre ellas Y uff No es que No es que se peleen Así a muerte O sea Como perros caijeros No se agarran así A pelear jugando Y una hace llorar a la otra O sea Son chihuahueños No piensen Ah es que tiene Un blue ¿Cómo se llaman Los malditos perros Sus grandes? Un pastor alemán Y todo eso No son perritas chiquitas O sea No piensen Ah es que tiene un monstruo No Así que está por acá Ok Quitamos esto rápidamente Y pues nada Como les decía Pues construir Es un poco tedioso Pero nos relajamos Yo me relajo bastante Cuando estoy construyendo Maldita sea Odio la maldita hierba O sea Si pudieran bajar un poco El tema del esponeo De la hierba Esto sería súper genial O sea La hierba esponea A lo loco O sea A lo loco Y pues es muchísimo O sea Es muchísimo Me fastidia un montón Cuando voy a matar A un animal O sea Y más con espada O sea Con arco atraviesa Pero la espada Es bastante fastidioso En el tema De que cuando le tiras Un espadazo Pues la maldita hierba Pues no permite Que le pegue el golpe O sea Es bastante fastidioso No sé ustedes Pero a mí me fastidia bastante Y tal vez En la próxima televisión Estaría súper épico Que agregaran Lo que vienen siendo Los logros O sea Los logros Estaría súper épico O sea Acaba de salir La 0.12 Y en la otra Ya estábamos pensando En la próxima actualización Pero pues está bastante bien Tener una idea O sea Que agregan los logros O sea Conseguir más experiencia Estaría súper bien O sea Mucha gente me está diciendo Que el tema de la experiencia Estaba bastante épico Que estaban encantando O sea Me pasan fotos Cuando están encantando Y todo eso La verdad que Está muy épico Eso de Twitter Y pues nada Me encanta El tema de que podemos Compartir las cositas Por eso les digo Mucha gente dice Ah es que no tengo Twitter Y todo eso Háganse uno O sea Simplemente Háganse uno Para estar al tanto De lo que diciendo El canal Y todo eso La verdad que está Bastante bien Y se agradece un montón Así que pues nada Vamos a quitar por aquí Perfecto Aparte que pues Como les digo Está muy pero muy bien En tema de compartir Y todo eso De información Principalmente Así que pues nada Vamos a quitar por aquí Y pues nada Estamos arreglando esto Que va a quedar Una cosa bastante bonita O sea Va a quedar bastante bien Así que pues nada Ya tenemos una gran zona Para construir Pero yo pienso Que vamos a tener Que mejorar un montón O sea Va a ocupar bastante área El tema de la casa Porque también queremos patio Y todo eso O sea Como les digo Si alguien quiere Se enviar un boceto De la casa Y todo eso Por Twitter Pues estaría bastante bien El tema de que Pues aportar un poco De como decirlo Los mapas Y todo eso Sería como un boceto Principalmente que alguien Construya una casa En creativo Y que me la envíe Como les gustaría Que estuviera la casa Estaría bastante bien Así que pues nada Vamos a quitar por aquí Vamos a poner toda esta Tierra por acá Perfecto Ok Vamos a quitar esta Porque voy a tener Que poner un montón Por acá Y como les digo Pues ahí estamos poniendo El tema de 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 la base De la casa Así que pues Está bastante bien El tema este Es que es bastante Pues se puede decir Que tedioso Estar poniendo El suelo Y todo eso Pero lo tenemos que hacer O sea Es la serie O sea No tenemos nada más Que hacer Como les digo Así que pues nada Tenemos que hacerlo O hacerlo Ok Vamos a venir a dormir Creo que está siendo noche Perfecto Vamos a ir a dormir Y ahorita vamos a ir Un poquito más de tierra Vamos a ir por un montón De tierra Para poner allá Tenemos que dormir de noche Así que pues nada Me voy a poner aquí Simplemente porque Para dormir En cuanto se haga noche Para que no aparezca el monstruo Y todo eso Ya saben que los monstruos Empiezan a aparecer Un poquito Después de que se hace de noche Así que pues nada Nos dormimos Y perfecto O sea Hicimos bastantes cositas En tema de Hoy O sea Hicimos bastante Porque pusimos El tema Del fondo De la casa O sea El suelo Que está bastante bien Porque va a estar Bastante plano Y pues nada También tengo pensado Hacer lo que me diciendo Un poco de Plantar un poquito De árboles Y todo eso Estaría bastante bien El tema de La agricultura No simplemente estar Aprovechándonos De los aldeanos Así que pues nada Vamos a comer un poquito Por acá Vamos a comer lo que me dicen Las zanahorias Que pues nos viene Bastante bien Así que pues nada Comemos aquí Una por acá Perfecto Y vamos a ponernos A quitar un poquito Más de tierra Así que pues nada Los quitamos Y también les quería decir Que muchísimas gracias A toda esa gente Que está apoyando La serie O sea Se los digo muchas veces Pero la verdad Se valora bastante Que estén apoyando La serie O sea Me motiva bastante A que Ah pues de perdidas Les está gustando O sea Yo podría hacer Otras cositas Como tutoriales Y todo eso Que tal vez lo daré Mañana No sé muy bien Cuando estén viendo Este video Pero trataré De traerles un poquito Más de tutoriales De Minecraft En todo eso Granjas de experiencia Y todo eso O sea Espero que Pues valoren todo eso Ok Aquí hay una Una pequeña mina Que la iremos a explorar En el siguiente capítulo Así que pues nada No sé cuando O sea Cuando necesitemos Un poquito más de minerales Me encantaría También ya que tengamos la casa Vamos a ir a explorar Un poco Para encontrar diamantes ¿Por qué? Diamantes Porque ocupamos Bastantes diamantes Para el tema del pico Que con el pico de diamantes Pues vamos a encontrar Lo que Vamos a conseguir Principalmente El tema de Vamos a conseguir El tema de La ¿Cómo se llama? La maldita Se llama La obsidiana O sea Se me olvida el nombre De la obsidiana Y la obsidiana Pues nos va a servir Para el tema del portal Y pues también Vamos a poder Con el diamante Vamos a poder Craftear lo que Viene siendo la mesa Que será lo más difícil De encontrar Ok Vamos a craftearnos Una pala No vamos a craftear De iron ¿Por qué? Estás desperdiciando el iron No Es que nos viene Bastante bien Porque quita Super rápido O sea Está bastante bien Y el tiempo es oro Así que pues nada Lo quitamos por aquí Y pues nada No sé cuándo Pues tenemos que También pensar un poco En el tema De lo que me hicieron Los encantamientos Y todo eso Porque también necesitamos Conseguir un poquito Más de Simplemente Consiguiendo un poquito De Lo que me hicieron De la caña Porque la necesitamos Plantar Porque necesitamos Un montón de estanterías Pero nada También mientras eso Pues vamos a conseguir Bastante de experiencia Y todo eso La verdad Que esta fuente De tierra La verdad Nos viene bastante bien O sea Bastante Aparte que también Tenemos bastantes cositas Como esta piedra Es bastante buena Para el tema De decoración Y todo eso Aparte que también Me encantaría Pues como les digo Ya yendo al nether Vamos a poder conseguir Bastantes cositas Como cuarzo Todas esas cositas Que nos viene bastante genial Y aparte que pues Vamos a conseguir La piedra esa No me acuerdo muy bien Como se llama Pero el tema es que Pues ahí vamos a poder Plantar Lo que nos dicen Vamos a poder plantar La verruga infernal Creo que es una Como tipo planta En la cual pues Se planta Esa verruga En la cual vamos a conseguir La verruga infernal Y con esa vamos a poder Hacer pociones Y todo eso O sea Se vienen bastantes cositas Y pues tenemos que Avanzar todo esto Principalmente pensando En un lugar donde vivir Porque no simplemente Tenemos que estar en esa casa Porque no va a caber nada Y pues nos viene bastante bien Tener nuestra propia casa Así que pues nada Vamos a quitar por aquí Pienso que con esta tierra Nos sobraría muchísimo Así que pues nada Vamos por acá Vamos a conseguir bastante tierra O sea Vamos bastante bien Así que pues nada Vamos a dejar un poquito Ahí de tierra Que se quedó ahí Pero principalmente Vamos a cubrir todo esto La verdad que no No nos falta mucho Así que pues nada Si mucha gente Pues me quiere apoyar Con eso El tema de Del diseño de la casa Pues me lo puede pasar Por Twitter Y pues ahí Yo lo miraré Y pues si nos gusta Yo lo retituraré Y si les gusta la mayoría Pues lo hacemos ese diseño Así que pues nada Ahí tengo un poquito De diseños En lo que me hicieron mente Que pues me gustaría Pues implementar En lo que me hicieron la casa O sea Pero todo Tenemos que ir al Nether O sea Si me Pienso en diseños De casas Pero tengo que conseguir Un poquito de minerales En tema del Nether La Glowstone Y todo eso Que estaría bastante bien Y pues nada Vamos a quitar por aquí Vamos a poner por aquí El tema de la tierra Y pues nada Vamos a Compactar todo esto La verdad que le falta bastante O sea Si queremos tener una buena área Pues la voy a tener que hacer Lo que voy diciendo Detrás de en cámara Porque yo pienso Tener un poquito más De área Para el tema De hacer una super casa O sea Quiero tener un poco De patio Quiero tener Pues bastantes cositas Que me encantaría Pues como les digo Aparte De cercar O sea Vamos a ocupar Un montón De lo que voy diciendo Madera Y todo eso O sea Tengo bastantes Lo que voy diciendo Se puede decir Que proyectos en mente Así que pues nada Vamos a quitar todo esto Y pues nada Vamos a dejar Lo que voy diciendo Es una superficie plana Está bastante bien Porque pues es Es un montón de Pues trabajo En el tema de que Estás construyendo Empezando a hacer la casa Y tienes que estar Aplanando Y mejor pues Hacer un paso por paso Y así pues queda mucho mejor Y ya cuando Hagamos la casa Pues ya sería Mucho más rápido Así que Está bastante bien El tema de que pues Hagamos hecho todo esto Así que pues nada Vamos a aplanar por aquí Que se está viendo Bastante bien Este Pues se puede decir Que esta área Así que pues nada Vamos a aplanar por aquí Como les digo Es parte de la serie O sea Mucha gente está pidiendo serie Así que pues esto Es lo que tenemos que hacer O sea no hay otra cosa O sea tenemos que construir Así que pues nada Mucha gente dice Ah es que quiero ir al Nether Y todo eso O sea Tenemos que ir paso por paso Y después nos vamos a divertir Bastante el tema de ir al Nether Conocernos Lo que voy diciendo Pues también algún día Me iré a explorar Lo que hicieron las lejanías Y todo eso Pero ya sería Pues ya con más equipación Como les digo Ya pues tenemos lo que hicieron La armadura full iron Y todo eso La verdad es que vamos Avanzando bastante bien Así que pues nada Vamos a poner todo esto por aquí Y ahorita esta vaca La vamos a asesinar Principalmente por la carne Que nos viene bastante bien Así que pues nada Quitamos por aquí Como les digo El tema es de que Maldita sea Maldita Maldita flor O sea se buggea ahí Y no puedo poner bloques Así de perfecto Así que pues nada Corregí con Tenemos bastantes flores Que nos irá bastante bien Para el tema de decoración Vamos a matar esta Maldita vaca Perfecto Ok No la puedo matar Perfecto Ok Y empiezo a ir Empiezo a ir Perfecto Maldita sea Pones esto del huevo Pones esto del huevo Maldita vaca Vamos a poner por acá Perfecto Maldita sea Por ahí Muy bien O sea tenemos lo que voy a ir Siendo ya la zona Donde vamos a construir Como les digo Me gustaría pues ampliar Un poquito más Y pues ya sería Pues está bastante bien Esta área O sea está muy bien O el tema de que pues Por aquí iría a la casa Aquí pues en el centro Aquí unos cultivos O sea yo estoy viendo Todo en mi cabeza O sea ya simplemente queda El diseño de la casa O sea si alguien tiene Lo que me dice Un diseño en mente De alguna casa O cualquier casita Que me quieran compartir Pues ya saben que Por twitter me lo pueden decir Y pues nada señores Ese sería el primer episodio De lo que Y pues nada Sería lo que diciendo Este capítulo Maldita sea No sé por qué me salieron Esas palabras Así que pues nada señores Ese sería lo que diciendo El segundo capítulo De esta serie survival Así que ya saben Si les gusta la serie Y todo eso Apoyarla positivamente Con un like No les cuesta nada Y me apoya muchísimo Y pues nada señores Espero que les haya gustado Ya saben que en el próximo episodio Pues trataremos de hacer la casa Ya saben que conseguimos Bastantes cositas Este capítulo Conseguimos lo que viene siendo Un poquito de lo que viene siendo Madera Aplanamos toda esta zona Que la verdad Nos quedó bastante bien Para el tema de la construcción Y por nada Si quieren enviarme cualquier diseño Ya saben que pues Mi twitter Ahí pues me lo pueden enviar Y pues yo lo miraré Lo retutere Y si a la mayoría de gente Le gusta pues Implementaremos ese diseño Aquí en nuestra casa Así que pues nada señores Ya se acerca muy cerca Lo que viene siendo la casa Ya se vienen bastantes cosas Con esto Que pues sería Lo que viene siendo El tema de Conseguir lo que viene siendo Ya irnos a minar Más excesivamente Porque en estos momentos Pues tenemos que prepararnos Un momento Para el tema de la casa Y tener un lugar donde vivir Porque esta pues casita Pues no nos sirve de tanto Porque es muy pequeña Como pueden ver Pero por el momento Pues nos vamos a apañar con esto Así que pues nada Este sería el segundo episodio De lo que viene siendo la serie Así que pues espero que les haya gustado Y si no apoyan el video con un like No les cuesta nada Me apoyan muchísimo Yo me despio androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!